¡Sí! Porque aquí está conmigo, para conquistar más corazones, José Manuel, y vamos recorriendo todo el Perú, norte, centro y sur, costa, sierra y selva, yaciente, el estilo, la calidad de la rica cumbia. ¡Oiganos! ¡Mensajeros! ¡De Amor! Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado, sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado, en ti mi amor. Parece que todo ha cambiado, que he regresado por ti, y nada te ha importado. ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo. ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo. Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. Dime mi amor, ¿quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Oiganos! Para ti, bebé. ¿Por qué? ¿Por qué eres indiferente conmigo? ¿Por qué eres así, mi amor? ¿Por qué? Vamos a cantar todos. Cantamos a una sola voz. ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Díselo, Perú! Sabes, mi amor, yo nunca te he olvidado, sigo pensando en ti, por más que el tiempo ha pasado. En ti, mi amor, parece que todo ha cambiado, he regresado por ti, y nada te ha importado. Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. Dímelo, dímelo, dime que ya no me quieres, que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. En la vida, a veces, se llora, se sufre, pero de las experiencias uno aprende, ¿o no? Dímelo, como lo canta Trujillo, dímelo, 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 mi amor, ¿por qué no me quieres, por qué no me amas, por qué? Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. ¿Quién te hizo cambiar, por qué no me amas, 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 por qué no me amas. Dímelo, 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 dime que ya no me quieres, que tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti. ¡Oiganos! Óyalo, y eso va, ¿para quién? Para ti, bebé, ¡ajá! ¡Qué bonito, qué bonito, eh! Y levanta la mano, y con la mano para arriba, con la mano para arriba, levanta la mano Y con las palmas, y con las palmas, y con las palmas, que suene, que suene, que suene ¿Dónde está la gente enamorada? Los enamorados, lo cantan y lo disfrutan ¿Dónde está la mancha más alegre? Y con la mano para arriba, todo el mundo Y con la mano para arriba, todo el mundo Y con las palmas, y con las palmas, y con las palmas, que suene las palmas ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras de esta noche? Levante la mano a las solteras, las solteras con la mano para arriba Y las solteras con la mano bien arriba ¡Y las solteras! ¡Y las solteras! ¡Qué rico, chicas! Estamos tomando, salud por allá, pásame la cerveza, hermano Toma, toma, toma tu rica cervecita, toma tu rica chelita Ahí están los cerveceros ¡Levanten la mano a la mancha más alegre! ¡Para ti, mensajeros, el amor! Te he prometido que te he de olvidar Cuántos queridos, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás como otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quiere No podrás ser feliz conmigo, con otro Pues conmigo conociste el amor Agüita, por favor ¡Pásame el agua! ¡Dime salud! Que Dios se aleje de mí A donde nunca te encuentre Quiero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Quien te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más El amor y la felicidad En cuanto llegas se van En cuanto llegas se van El amor y la felicidad En cuanto llegas se van En cuanto llegas se van ¡Oyalo! Para Semana Producciones con cariño Somos los mensajeros ¡Del amor! ¡Del Trujillo! ¡Oyalo bien! Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la tierra sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Siempre 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 Siempre, siempre te amaré Para ti, bebé ¡Oyalo! ¡Gózalo! ¡Así! ¡Gózalo! ¡Gózalo, mi Perú! ¡Conquistamos corazones!